Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Loki Sanger, seguro que ya te suena mi voz de probablemente mi programa Más Que Rock con Loki Sanger. Y nada, simplemente estoy aquí para recordarte que tenemos una emisora maravillosa que se llama www.demusicradio.com en la cual tratamos de traerte los mejores programas nacionales e internacionales especializados en rock y metal. También puedes ver en nuestra cartelera de conciertos los próximos eventos a realizar no solamente en Madrid, sino en el resto de España. También tenemos un pequeño vídeo en el cual puedes ver las estadísticas de nuestra audiencia día por día. Y tenemos todos estos programas, programas no solamente de España, sino también de Latinoamérica y algunos de Europa. Y nada, simplemente este tutorial es para darte las gracias una vez más por estar ahí en estos más de dos años que llevamos juntos y seguimos creciendo. Por supuesto, por supuesto, a todos los medios que siempre están ahí apoyando esta emisora y ya sabes que si buscas una alternativa a las radiofórmulas, las hay. Por ejemplo, esta, cdmusicradio.com, tu emisora con razón y corazón, 24 horas, 7 días a la semana. Un abrazo, un besazo, yo soy Luqui Sanger y esto es cdmusicradio.com.